Estas patatas que me sobraron de ayer, vamos a hacer una excelente ensalada. Ya las tengo en daditos, ahora las vamos a reservar. Para la ensalada aquí tenemos los tomates, huevos, los tres ajíes de tres colores, cebolla, queso y jamón. En vez de ponerle atún, pondré jamón. Ahora vamos a cortarlos todos en daditos. Ya tenemos todos los ingredientes cortados, ahora vamos a echarlo aquí a la patata. También vamos a poner un poquito de aceituna, así cortadita. El tomate. El jamón. También todo cortadito. El huevo. Y el queso. Ahora vamos en un bol a poner un poco de aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de orégano y un poquito de vinagre. Y lo movemos bien y se lo colocamos aquí a la ensalada. También colocamos la cebolla, que se me vea olvidado. Está todo en cuadritos pequeñitos. Ya aquí tenemos el vinagre, el aceite, una pizca de sal, no demasiada porque ya la patata tiene sal. Un poquito también de pimienta. Y lo movemos muy bien. Ahora vamos a colocárselo a la ensalada, que tenemos ya reservada. Entonces le vamos a echar aquí el aliño. El vinagre y la sal ya es cuestión de gusto. Ahora vamos a mover bastante bien y luego llevarla a la nevera. Pues mirad, la pinta está muy buena. Si hay algún aliño que no le gusta, pues no se lo ponen, le ponen otra cosa. Ahora la voy a llevar a la nevera y luego la voy a emplatar. Pues ya tenemos la ensalada. Simple, con unas patatas de un día anterior, se puede hacer una ensalada estupenda. Así que le gusten el paso a paso. Nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Hasta luego.